Hola amigos y familias de Sala Naranja, nos estamos preparando para nuestra fiesta virtual de fin de año y a nosotros nos tocó representar el otoño. En esta estación podemos encontrar colores como el amarillo, el naranja, el rojo y marrones. En familia vamos a realizar objetos o alguna prenda para que podamos representar esta estación. Les vamos a dar unas ideas. Podemos juntar ramitas secas, hojas secas y armar una corona o vincha. También nos podemos convertir en hadas del otoño o podemos en alguna ropa que tengamos pegar hojitas secas y convertirnos en un árbol. Les damos otra idea más de una vincha con hojas secas o de una pollera que ya tengamos y le coloquemos hojas secas. Si tienen alguna duda pueden enviarnos un mensajito. Dejemos volar nuestra imaginación. Pronto le enviaremos como vamos a realizar este baile. Les mandamos un beso grande.